A pesar de que la obra de pozos de absorción en la avenida Francisco y Madero fue concluida y entregada a poco más de cuatro meses, la lluvia del fin de semana y de lunes provocaron nuevamente inundaciones en este punto y en otros más de la ciudad. Al respecto, Irazú Sarabia May, secretaria de Obras Públicas de Quintana Roo, aseguró que la causa principal de estas inundaciones es la gran cantidad de basura que la gente tira en las calles, lo que obstruye los desagües. Asimismo, explicó que una semana antes de las lluvias, en coordinación con el ayuntamiento de Otompeblanco, se realizó un trabajo de desasolve de los pozos de absorción. Sin embargo, al destaparlos durante las inundaciones, se encontraron nuevamente repletos de basura, principalmente PET y basura orgánica. La secretaria enfatizó la necesidad de una mayor conciencia ciudadana para mantener las calles libres de basura. Sin embargo, hay versiones que contradicen las declaraciones oficiales, sugiriendo que las autoridades no realizaron un trabajo preventivo adecuado ni una limpieza efectiva de los desagües antes de la temporada de lluvias. Lo hicieron de los pozos, sin embargo, ahorita hemos estado apoyando para la limpieza de estos pozos, ya que se encuentran totalmente de basura. Entonces, ahí les pediríamos a toda la ciudadanía que nos apoyen. Podemos hacer la mejor obra del mundo, pero si tenemos basura y otras circunstancias ajenas a la hora, pues obviamente van a ser afectadas. Aquí lo que les pedimos a toda la ciudadanía, así como estamos apoyando no nada más en la Madero, en la Morelos, en la Independencia. Hace un rato estuvimos en la Sicilia apoyando a la ciudadanía, que se unió justamente para poder levantar toda la basura que se encuentra en la ciudad, también vegetal, que es lo que está haciendo que muchas de estas avenidas y calles también estén colapsando por el tema de la lluvia atípica que tenemos en este momento. Fíjate que tenemos de todo tipo, tenemos mucho PET, tenemos igual, inclusive te puedo comentar que levantamos de cuatro a cinco colchones que estaban obstruyendo varias áreas. Tenemos mucha basura vegetal, también de árboles que en algún momento dado se podaron y estaban en la calle. Pero bueno, a final del día aquí lo importante es que podamos entre todos ayudarnos. Como consecuencia de las inundaciones, más de 100 familias en Chetumal han perdido parte de su patrimonio y varios empresarios también han reportado pérdidas significativas de mercancía. Lo cierto es que las lluvias se esperan que continúen por lo menos 48 horas más, lo que podría agravar la situación. Para Notivision César Castilla.